3 kilómetros morenazo, 3 kilómetros a línea de meta al aire. Correcto, al aire, estamos a 3 kilómetros entonces para llegar al sitio de meta con este pedalista del equipo del Jumbo, Chris Harper, que lo van a cazar, va a ser cazado en cualquier momento. La gente del equipo de Linneos poniéndole el pecho a la brisa. Observamos a Pavel Simakov, bien protegido por parte de su gente. Ahí se va quedando Mikel Landa, se va quedando Mikel Landa en la parte de atrás del gran lote. Repetimos entonces los de Linneos haciendo un gran trabajo en pos de llegarle a Chris Harper y finalmente buscar la etapa y proteger la camiseta del líder del pedalista Pavel Simakov. Se va quedando el pedalista, el dorsal 54 de plus del equipo de Linneos. Aparece Tao, aparece Fraile también, 1, 2, 3 hombres del equipo de Linneos son los que sobreviven. Ahí está poniendo del pecho a la brisa, finalmente Fraile. Atención a la distancia, me parece que es Miguel Ángel López, el hombre que intenta la fuga. Atención, se movió el equipo de la Astana, se movió en la Astana, se movió Miguel Ángel López a 2, 400 metros para el sitio de meta. Desde el fondo aparece precisamente Miguel Ángel López, buen pedaleo, buen pedaleo del colombiano. Atención, aquí viene, aquí viene el colombiano, es sobre 2, 400 metros para el sitio de meta. Se quedaron en la parte de atrás los pedalistas del equipo de Linneos, agrupados prácticamente, lo han dejado prácticamente a Miguel Ángel López. Miguel Ángel López que pedalea de gran manera, se ubica sobre la parte izquierda de la calzada. Mira hacia atrás, mira hacia atrás Miguel Ángel López. Atención que se puso bueno esto, Colombia, Lucho, Lucho empieza a protagonizar la parte final de la etapa, Lucho Escobar al aire. Cierto, Miguel Ángel López dándole una cachetada aquí a su cuerpo técnico, mostrándole a su director que tiene todo con que salir a mostrar y a dar todo de sí. Se queda Juan Pedro López, se queda Juan Pedro López, Miguel Ángel López se viene con todo, voltea a mirar un poquitico, se está colocando ahí al frente, el que quiere ya cerrar un poquito el hueco es Omar Fraile, pero todavía aguanta Miguel Ángel. Vamos a ver si logra mantener esta frecuencia que trae Miguel Ángel López, todavía sentado sobre su sillín, tomado de la parte superior del manillar. No logra abrir un hueco muy protuberante, quedan los dos kilómetros más duros. Ahí está tomando su paso, atención que está frunciendo Alejandro Valverde en este momento. Se está quedando Alejandro Valverde, dos kilómetros, cien metros todavía para línea de meta. Miguel Ángel López, treinta metros, Chemo es lo que ha sacado Miguel Ángel y el que trabaja eso, Omar Fraile. El hombre, Carlos Rodríguez, pero Omar Fraile es el que está tratando de traer y de cerrar el hueco, Chemo. Chemo. Es especialista en ganar la etapa reina, Miguel Ángel López ganó en el Alto de la Loza en el 2020 en el Tour de Francia. El año pasado ganó la etapa reina en la Vuelta a España el día anterior a retirarse de la carrera. Y podría sostenerse, podría sostenerse en la etapa, aunque el equipo del Ineos no se ha preocupado mucho por Miguel Ángel López. Él está a 42 segundos y ha mantenido su paso. Ellos se van a preocupar cuando los ataque Buitrago. De manera que vamos a esperar hasta dónde llega Miguel Ángel López y si es capaz de ganar esta nueva etapa reina, Luchito. Sí, la diferencia son 15, 20 metros nada más. Pero Miguel Ángel viene también ahí como que con lo justo porque no aprovecha, no abre hueco. No abre hueco Miguel Ángel López. Ya veo también la camisa blanca quedándose un poquitico allí a Santiago Buitrago. Me da la sensación que se está quedando. No, ese no es. El casco de Buitrago es en negro, es oscuro con naranja. Aquí está Miguel Ángel López. Estoy buscando la camisa blanca de Buitrago. Allá viene, allá viene Buitrago. Ahí por delante de él está Jay Hindley. Por delante de Buitrago está Jan Hindley. Pero aquí viene Miguel Ángel López. A ver que se está abriendo. Rodríguez sobre un costado. Está frunciando Joao Almeida en este momento. Se está quedando Almeida. Se está quedando Iván Ramiro Sosa igualmente. Está quedándose el otro colombiano. Iván Ramiro Sosa, un kilómetro, 700 metros. Ángel Yesir, voy y vuelvo. Así es. Cómo está de fuerte este Paráide. Es el que coloca el ritmo. Si va a coste, coloca su rueda, cogen a Miguel Ángel. Pero muy bien Santiago Buitrago. Santiago Buitrago está muy bien ubicado a ruedas. Ojo, porque el equipo, el Pora, Ingley también se ubica muy bien. Y veo cerrando el grupo. Guapeando ahí también está Esteban Chávez. Esteban Chávez está cerrando este grupo de favoritos cuando llega kilómetro, 400 metros. Pero el paso lo pone Fraide. Arrua de Fraide, obviamente, está Sibacot. Sibacot muy bien, muy bien ubicado. Y Santiago Buitrago a rueda de Ingley cuando quedan exactamente siete corredores en cabeza de carrera, compañeros. Esos son los que quedan, Fraide. Está quedando Sibacot. Está quedando Buitrago. El Santi Buitrago está quedando allí. Está quedando Jan Hailey en este lotecito. El hombre del Bora. Está Miguel Ángel López. No pudo Miguel Ángel. Lo intentó. Lo vi pedaleando con alguna dificultad. Pero falta un kilómetro y medio. Falta lo más duro. El último kilómetro es lo más duro que hay allí. Y ahí es donde vamos a ver si es verdad que Sembrando nace un kilómetro y doscientos metros, Morenazo. Correcto, señores. Aquí está la parte final de la etapa. Ese movimiento de Miguel Ángel López cortó a todo el mundo. Se desgranó la mazorca. Aparece Fraile en la parte de adelante. Aparece el pedalista Sibacot en una segunda posición. La tercera posición finalmente la hace el pedalista López, el colombiano. Ahí está precisamente. Se queda Higley en un segundo grupo. Son tres hombres los que van apoderándose en la parte de adelante. Sí, señor. Viene ubicado Miguel Ángel López. Está Sibacot, está Fraile. Dos del equipo de Linneos y uno de la Astana. Metido el colombiano. Sibacot, Carlos Rodríguez y Miguel Ángel López. Son los tres hombres que aparecen entonces en la parte de adelante. Atención. Atrás viene la persecución. Esto se desbarató a novecientos treinta y cinco kilómetros del sitio de meta. Va a rematarse la etapa con Miguel Ángel López como protagonista. Esto está partido, mi querido Lucho. Entramos a la parte final. Llemos un comentario al aire. Bueno, la verdad es que a mí me gusta ver a Sibacot así. Ese es un gran corredor que no había podido despuntar. Y Carlos Rodríguez, que es otro de los grandes que tiene el equipo de Linneos. Y también me alegra mucho ver ahí a Miguel Ángel López. López, un corredor que no tiene que demostrarle ya nada a nadie. Y es un gran corredor. Ha tenido algunos problemas, algunos problemas personales y otros de circunstancias ajenas a él. Pero ahí está. Es un gran corredor. Y ahora creo que Sibacot asegura el título de esta carrera. Vamos a ver si Miguel Ángel López alcanza a avanzar en la clasificación de la etapa y meterse entre los primeros cinco. Pero allí está demostrando Sibacot que es un gran corredor y que de acá en adelante habrá que tenerlo en cuenta para muchas cosas, Morenazo. Correcto. Otro que aparece aquí a meterse en la fiesta, en la pomada, es Joao Almeida. El hombre que trata de llegarle a los tres hombres que aparecen en punta. Vamos al remate de la etapa, mi querido Lucho. Remate de la etapa que no saldrá de Rodríguez, de Sibacot, de López y ahora de Joao Almeida. En la parte final de la etapa, usted, mi querido Lucho, al aire. Recibiendo esta señal en los últimos 700 metros a línea de meta. Muy bien ubicado Miguel Ángel López, flotando para la tercera posición. Es Carlos Rodríguez, el que está trabajando, el que está tirando en este momento. No se acelera, lo ha tomado con calma, lo intentó Miguel Ángel López, pero ahora sí aguanta. Le llegó una culebra a Joao Almeida. Ya son cuatro hombres en punta, pero acaba de hacer un gasto extra Joao Almeida. A ver qué pasa. Aquí se está quedando Santiago Buitrago. Va a perder el segundo lugar. Ojalá que no. A ver qué aguanta Santiago Buitrago. Está 23 segundos en la clasificación general de estos cuatro. ¿Quién viene ahí? No viene Guerreiro. No viene Tao Jao Gehan. No viene Hinley. No, se va a mantener en el segundo lugar. Se va a mantener en el segundo lugar. No viene Nibali. No viene Chávez. Se va a mantener en el segundo lugar. Esa es la noticia buena para Colombia. Y hoy podemos también ganar etapas, señoras y señores, con Miguel Ángel López. Que viene ahí. Sí, acomodadito, cerradito, con todo. A mi querida Nieves viene para estos últimos metros. Sí, efectivamente. Así es. De todas las maneras, yo creo que no hemos tenido muy en cuenta a Carlos Rodríguez, este corredor de 21 años, que está dando una auténtica demostración. Calladito, calladito. Está metiéndose en uno de los mejores puestos actualmente. O sea que yo creo que Carlos Rodríguez y el grupito que va ahí, a mí me parece lo que están ustedes diciendo, que Joao Almeida se ha pegado un calentón tremendo para llegar y es imposible. Viene Almeida, viene Almeida y se le ha pegado Miguel Ángel López. Viene Almeida y se le ha pegado Miguel Ángel López, pero el gasto lo hizo Almeida para conectarse. Queda Sivacom, no le interesa la etapa. Sivacom es campeón. No hay nada que hacer. La etapa puede ser para Miguel Ángel López. Para Almeida es el vuelo que tienen Joao, el colombiano y el portugués. Lo tiene de atrás, mirando. Lo tiene Miguel Ángel López bien ubicado, calculado. No gasta Miguel Ángel. Ahora se levanta sobre la máquina. Miguel Ángel López, el colombiano. Ahí está Almeida, marcando la línea de carrera. Mira sobre el hombro. Última curva. Acelera Almeida en este momento. Miguel Ángel López, Almeida. Almeida se viene para la primera posición. Viene por la etapa Almeida. A ver qué va a pasar. No, Almeida gana la etapa. Miguel Ángel López queda segundo en el suspiro. El estirón del muerto. Sivacom es campeón de la Vuelta a Burgos. Sivacom es campeón de la Vuelta a Burgos. Miguel Ángel López segundo. Ganó Joao Almeida. Segundo López, tercero. Está pasando el propio líder y campeón, Pavel Sivacom. Está pasando allí, Carlos Rodríguez. Está pasando igualmente. En este momento, el señor, el señor, bueno, no alcancé a identificar el que pasó ahí, pero esperamos. Aquí está pasando también en este momento Guerreiro. Estamos esperando a Buitrago. Estamos esperando a Buitrago cuando está pasando Hailey. A ver qué esperamos a Buitrago. Tremenda etapa. Aquí viene Buitrago. Aquí viene Santiago Buitrago. Me parece que este es Santiago. No, no es. No es Buitrago. No era Buitrago. Ahí está Joao Almeida. Buitrago se había quedado. Bueno, mi querido Chemo Ángel Yersinia. Yo les puedo dar los siete primeros de la etapa. Perfecto, Nieves. Ya está. A ver, Chemo. Está cerrado el micrófono. ¿Les doy los siete? Y Nieves, por favor. Sí, sí. Joao Almeida, seguido de Miguel Ángel López, tercero, Pavel Sivacom. Cuarto, Carlos Rodríguez. Quinto, Ilian Van Hilder. Sexto, Rubén Guerreiro. Y séptimo, Hildey. Hai, Hildey.